¡Animal a la mierda! Estás grabando, ¿no? Por favor, bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Prevalición. ¡Ronda! ¡1! ¡A luchar! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Colizo! ¡Inc wertia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ejun! ¡Ah! 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 Enhorabuamos! ¡Oh! ¡Ha! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atenfla la ira de un dios! ¡Sarcópago de hielo! ¡Río! ¡Nocaut! ¡Ronda! ¡A la mierda! ¡A luchar! ¡Ejecución de Aurora! ¡Ruega mi fuerza! ¡Ruega mi fuerza! ¡¿Eso es todo?! ¡Ruega mi fuerza! ¡Ejecución de Aurora! ¡Ruega! ¡Ruega mi fuerza! ¡Ah, se se escucha abajo! ¿Eso es todo?! Sí, no sé si... tiene que verlo. ¡La silencio! ¡Buen juego! Creo que se escucha de abajo. ¡Ruega mi fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!